Son las 7 horas con 47 minutos. Saludamos al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, director del Código Vidrio. Recientemente fue reconocido por una institución norteamericana y por el gobierno norteamericano con el premio internacional campeón anticorrupción. Arturo, muy buenos días. Vamos a hablar sobre esta investigación que presenta Código Vidrio en cuanto a la intervención de los lobos en minería ilegal en la provincia de La Sua y concentrada en el cantón Ponce Enríquez, pero es ineludible tratar lo que preocupa mayormente a la país, esta situación que se ha dado con la desaparición del delincuente más peligroso que se encontraba tras las rejas Fito. Quisiéramos iniciar con la pregunta sobre las lecturas que deja la fuga de Fito y cómo ha sido manejada esta primera gran crisis y en el área de seguridad del gobierno de Daniel Lobo. Gracias Gustavo, buenos días. Creo que es importante tener en cuenta que la forma en la que los lobos han ido creciendo estos dos últimos años sobre todo tiene que ver mucho por el financiamiento que reciben directamente de la explotación de las minas en algunas provincias del país, específicamente en Azuay, en Camilo Ponce Enríquez, donde están en control de 20 minas según informes de inteligencia que han mapeado toda esta operación que realizan esta organización criminal y también ellos estuvieron también más o menos desde hace dos años incursionando en minería ilegal para poder obtener el mineral, el oro en Buenos Aires, Inbabura. Eso explica por qué también los lobos han tenido este crecimiento y este empoderamiento a partir de la obtención de muchos recursos porque se estima que en Camilo Ponce Enríquez tienen ingresos mensuales de 3.600.000 dólares y eso es lo que alimenta también esta fuerza armada que tienen ellos de gatilleros, de gente que trabaja y que puede extorsionar a su vez a otras empresas mineras porque sabemos que buena parte de las empresas mineras en Camilo Ponce Enríquez y en otras zonas del sur del país son extorsionadas por esta banda que ha logrado cuajar además de alianzas, al parecer con el tren de Aragua. Sí, Arturo, vamos a pedirte más detalles sobre esta investigación que preocupa enormemente, por supuesto, a todo el país, particularmente a la provincia de Azuay pero parece que no pudiste escuchar la primera pregunta, solicitaba comedidamente una lectura sobre la fuga de Fito y esta primera crisis que tiene el gobierno de Daniel Novoa, ¿cómo lo ha manejado? Ah, sí, sí, Gustavo, no escuché bien esa parte. Bueno, creo que lo que estamos viendo lastimosamente es el anuncio de una fuga que se preveía porque ya las señales de que se iban a tomar decisiones de mover a los cabecillas de las bandas se habían filtrado, el mismo presidente había anunciado hace una o dos semanas que uno de los objetivos era Fito entonces me parece que han habido algunos errores estratégicos del gobierno que un poco le llevan a este líder de los choneros a acelerar un plan que tenía, creo yo, contemplado también en función de que su vida corría riesgo si es que lo llevaban a la roca que era lo que se planeaba hacer ayer precisamente trasladarlo a esta cárcel de máxima seguridad de la roca entonces, como es conocido, mucha gente del sistema penitenciario, de la policía trabaja para estas organizaciones delictivas Fito se entera fácilmente de la información que existe sobre movimientos, sobre traslados y por eso es que acelera también su ira, ¿no es cierto? porque entiende que si lo llevan a la roca, más allá de que va a estar aislado y todo lo que ya ocurrió anteriormente cuando ya fue trasladado a la roca antes de que el gobierno de Guillermo Lazo termine su periodo en este caso, en la roca él temía, de lo que yo conozco, que puedan ejecutarlo los lobos entonces, él estaba temiendo también por su vida y ahora, arriesgándose porque sabemos lo que pasó, por ejemplo, con Junior cuando salió de la cárcel es que ocurre el asesinato de Junior entonces, estos líderes de las bandas se sienten mucho más protegidos en los centros carcelarios que se convierten en un reducto de su control y donde están mucho más seguros haciendo sus operaciones criminales por eso es que esta salida Sí, Arturo, muy buenos días quizás aquí lo que nos preocupa y nos preocupa profundamente es cómo se ha venido conformando el gabinete de seguridad del presidente de la república frente a estos hechos y sobre todo el anunciado plan Fénix sobre el que hay poca y nada información al respecto más allá de algunos comentarios que ha hecho la ministra Palencia sin embargo, todas estas situaciones de posibles fugas o situaciones como la que ha ocurrido con alias Fito pasan necesariamente por la inteligencia y las investigaciones que se deben realizar para mantenerse al tanto efectivamente de lo que está ocurriendo ¿Cuál es su criterio, Arturo, respecto a la persona que está al frente del CIES? Ha sido un empresario su carrera es en la industria en el comercio y quizás fue uno de los principales financiistas de Daniel Novoa pero efectivamente quienes están al frente de estas acciones poca o nada experiencia tienen en el tema Sí, eso es precisamente lo que más preocupa porque las decisiones que se debían tomar de una manera mucho más seria pensando en los intereses del país y en que esta crisis solamente se puede enfrentar con los cuadros o perfiles de las personas más preparadas para enfrentar este tipo de situaciones no han sido coherentes con las decisiones que ha ido tomando el presidente desde que asumió el poder hace 45 días más bien él ha dado señales de que prefiere poner a sus amigos o a gente que tiene relación con sus partidos que son parte de la alianza en la asamblea porque están vinculados también al partido social cristiano o al correísmo él ha preferido privilegiar esa alianza y en función de eso tomar decisiones para nombrar a gente, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa donde vemos que la persona que está al frente más allá de cualquier cosa es una persona que no tenía no tiene ningún conocimiento en temas de defensa vemos lo que pasó también en el tema del Ministerio del Interior donde la ministra Plasencia tiene un conocimiento pero no creo que en la medida de las circunstancias que estamos viviendo esperábamos que sea alguien que pueda tener pues una experiencia y una formación en temas de seguridad pública y el otro tema que usted acaba de mencionar el del CIES no nombra a un empresario que es donante de la campaña del presidente Novoa sin ningún perfil no tiene ninguna experiencia en inteligencia ninguna formación en inteligencia eso explica por qué estamos caminando a ciegas por qué improvisa tanto el gobierno porque el CIES es el centro que recoge la información de inteligencia de los subsistemas de la policía de fuerzas armadas de la UAFE del SRI para tomar decisiones claves sobre temas importantes este es un tema importante el de FITO por ejemplo si habría estado funcionando adecuadamente el CIES porque estuvo más o menos en un compás de espera hasta que nombren al nuevo director estos 45 días todo estuvo paralizado las operaciones los financiamientos para obtener información estuvieron paralizadas en el CIES entonces eso explica por qué cuando ocurre la fuga de EREFITO no se tiene información de inteligencia por qué el sistema de inteligencia estaba paralizado porque no se había tomado decisiones de nombrar a la cabeza y cuando nombran a la cabeza nombran a una persona que no tiene ningún conocimiento en inteligencia ni en nada que tenga que ver con este tipo de instituciones que son claves en estos momentos y en estas circunstancias tan difíciles para el país esto lleva a una pregunta clave Arturo quien tiene el control de la penitenciaría quienes controlan las cárceles del país esas erráticas improvisadas declaraciones de un jefe policial en Guayaquil sin decir nada de valor pero expresando mucho sobre la falta de control han matizado toda esta situación tragicómica bueno los hechos nos dicen que quien tiene todavía el control de los centros penitenciarios quienes tienen son los líderes de las bandas y en este caso lo que queda en evidencia con la fuga de Fito y de varios más porque él no fugó solo es que ellos controlan todo controlan los tiempos no hay cámaras porque se abría el estado si es que tuviera un mínimo control habría tenido un sistema de alertas primero de inteligencia que conozcan lo que iba a ocurrir ¿no es cierto? que ya se preveía un escenario de fuga más allá sobre todo después de los anuncios que hace el mismo presidente de la república de que van a mover a las cabecillas a prisiones de máxima seguridad entonces le está anunciando el plan y lo que hace Fito es adelantar evidentemente su escape con la ayuda de muchos de funcionarios funcionarios del sistema penitenciario de la misma penitenciaría entonces el control de la información el control del personal de las cárceles está todavía en manos de las bandas y eso está a la vista y es un hecho que lastimosamente hemos vivido desde sobre todo en el gobierno de Guillermo Lazo esto fue elocuente y sin embargo el diagnóstico se ha hecho Gustavo en el sentido de que tenía que purgarse el sistema penitenciario para que esa gente que trabaja para las bandas sea sacada para que cambien a ese personal y corrijan el problema de fondo que es la corrupción y la contaminación del sistema penitenciario del sistema judicial de la policía también en menor medida de fuerzas armadas pero nada de esto se ha hecho Gustavo y es incomprensible yo no termino de entender cómo es que teniendo todo lo que vivimos del laboratorio de fallas que fue el gobierno de Guillermo Lazo en los temas de seguridad este gobierno llegó y no ha hecho absolutamente nada más nada de anunciar un plan que nadie lo conoce al menos a nivel público el plan Fénix Arturo a lo de Fito se suma esta serie de dudas que incluso las hizo públicas Cristian Zurita respecto de Leandro Norero si es que efectivamente Leandro Norero murió en una de las cárceles ecuatorianas anteriormente ya fingió su muerte en el Perú por un presunto caso de de COVID es decir hay una serie de tramas además que están detrás de la inseguridad de las organizaciones narcodelictivas de estos grupos de delincuencia organizada que efectivamente no están siendo llevados a cabo de la manera que los ecuatorianos y las ecuatorianas esperan así es así es o sea que eso es muy penoso lastimoso que en medio de todas las urgencias que teníamos y que tiene el país por solucionar el problema que existe en función de todas estas lógicas de los carteles que están sacando las drogas en Europa Estados Unidos las bandas que trabajan para los carteles que ahora como vemos en el caso de 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 Camilo Ponce Enríquez cambiaron de portafolio y diversificaron su portafolio de actividades criminales para tener nuevos ingresos de la minería ilegal y otras actividades como las extorsiones hay una imposibilidad de tener una radiografía desde el gobierno para actuar inmediatamente porque el gobierno no es que se enteró no es que tenía que empezar a actuar desde los 45 días que hay que estar en el poder sino desde antes cuando ya se conoció la la que 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 el presidente no había ganado las elecciones ya ese momento tenían que activar y y saber armar un plan coherente en función de la necesidad de resolver los problemas de seguridad que afectan tanto al país y que siguen siendo recurrentes y que este año el año pasado perdón terminamos con esta tasa de de 45 mortes por cada 100 mil el habitante es la más alta de latinoamérica esos temas no no hemos visto soluciones efectivas más allá de las mismas que se vieron tomando en el gobierno anterior hay situaciones que no dejan de sorprender en ecuador como este manejo de la supuesta muerte de de norero su segunda muerte según altas fuentes judiciales que las ha citado cristian zurita han citado también por lo menos dos medios de comunicación se había pedido tras esa masacre carcelaria en la que supuestamente murió norero un examen de adn cuando fue asesinado pero se sabe con certeza que este examen no se lo realizó además no se conoce exactamente en donde terminaron estos restos mortales que se suponían de de norero como puede suceder esto en el barco o bajo la competencia de autoridades ecuatorianas si Gustavo esto lo que evidencia es que los sistemas están articulados y funcionan en 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 función valga la redundancia de las de las lógicas de la del crimen organizado que son los que controlan todos estos sistemas el sistema penitenciario el sistema judicial la policía y y todos los operadores que tienen ellos para darles información entonces creo que lo de norero eh yo abro todavía un compás de duda a que se pueda confirmar con la exhumación si efectivamente es de él porque de lo que yo conozco cuando cuando ocurre el asesinato de norero en Cotopaxi lo que hicieron es los restos eh les fueron eh digamos inspeccionados o los familiares pudieron reconocer que era efectivamente Leandro Norero por los tatuajes que tenía el cuerpo y que eran los mismos que tenía Norero esa fue la forma de verificación hasta donde yo conozco claro pero pero esto sin duda viendo los niveles que han alcanzado las bandas delincuenciales no es una una prueba definitiva realmente era imprescindible realizarla con un método científico una identificación positiva de ese cuerpo claro porque lo usual es que se realice una prueba dactilar o sea con las huellas dactilares tenían que confirmar que efectivamente se trataba del de Leandro Norero lo que no se ha hecho y lo que en el fondo está evidenciando esto es que eh no hay procedimientos no hay sistemas todo se hace en función de los intereses de estas organizaciones criminales y ellos tienen controlados los sistemas ese es el problema más que la gente los operadores que están ahí aprovechan las debilidades y todas las vulnerabilidades que tienen por ejemplo el SARGE que es el sistema de procesos en la función judicial tienen controlados los correos porque muchos de los trabajadores de los de los funcionarios del sistema penitenciario como usuarios ingresan y pueden ver eh acceder a todo tipo de información y de decisiones que se toman para traslados o eh para 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 libertades para pedidos toda esa información es filtrada a las organizaciones criminales entonces no hay la suficiente encriptación seguridades sobre estos sistemas que eh son los canales donde se se envían todas las comunicaciones los documentos todo eso está permeado y todo eso necesita sanearse necesita corregirse reforzarse y purgarse a nivel de los operadores entonces lastimosamente no vemos ninguna de las acciones que vayan direccionadas hacia esa meta Gustavo bien retornemos al tema que toca muy de cerca la provincia de la Azuay la acción de los lobos en la minería en el cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez aquí en la ciudad de Cuenca se conoce desde hace tiempo hace aproximadamente dos años que los lobos controlan el microtráfico en la ciudad de Cuenca también en las masacres carcelarias ha trascendido que se realizaron acciones a través de la coordinación de los lobos y que ellos tendrían el control de Turi tema que fue reiteradamente negado por la última gobernadora del gobierno anterior de Lazo pero todos estos temas están por verse lo cierto es que tras la publicación de esta investigación de Código Vidrio conjuntamente con Vistazo y el portal Ojo Público del Perú se denuncia nuevamente esta acción de los lobos ahora en Ponce Enríquez y con esta actividad de la minería ilegal pero hay detalles muy importantes Arturo sobre los cuales te agradecería mucho los comentarios nuevamente la infiltración de esta mafia la mafia de los lobos en niveles de autoridad y de gobierno se señala en la investigación que se evidencia que hay una estructura delictiva que la integran policías militares agentes estatales operadores de justicia incluso se menciona allí a algún político ecuatoriano no se da a conocer su identidad pero se le identifica como un asesor en el despacho de un legislador entre los años 2021 y 2023 ¿qué alcances tiene este aspecto de la investigación? Sí Gustavo creo que también esto que ocurre en Camilo Ponce Enríquez nos pone frente a la radiografía una vez más de las conexiones entre las bandas las autoridades locales seccionales fiscales jueces uniformados que tienen que controlar y más bien hacen el trabajo para las organizaciones criminales por pagos importantes porque están en nómina y también la conexión de nuevo con la política porque hay dos asesores efectivamente que han trabajado en la asamblea de uno de los partidos y movimientos más importantes de este país ¿no es cierto? que también están vinculados a eso y los nombres tienen que estar en investigación de la fiscalía y lo que admira es que precisamente con tantos problemas y tantos frentes abiertos la fiscalía en este momento está desbordada y los fiscales que tienen que hacer su trabajo en las provincias no lo hacen ya sea porque están reclutados o porque tienen miedo entonces inteligencia militar cuando quiere hacer o inteligencia de la policía cuando recaban información de cómo están organizados cómo están las bandas y tratan de hacer incursiones lo que ocurre primero es que piden para que eso se judicialice que un fiscal les acompañe dan información a la fiscalía a la policía y lo primero que ocurre generalmente es que esa información se filtra ¿no es cierto? se filtra a las organizaciones criminales y por eso en dos ocasiones en el último año o dos últimos años han habido capturas ¿no es cierto? de detenidos pero en la mayor parte de los operativos no hay detenidos lo mismo ocurre con los casos de antidrogas porque la información se filtra y estas organizaciones ya saben entonces lo único que se captura son armas explosivos o droga pero las estructuras no se topan porque las estructuras también están y son parte de las instituciones de control ese es el mayor problema y por eso es que no ha habido una solución eficaz a todo lo que está ocurriendo con la banda de los lobos que por cierto interviene en minería por sugerencia de una autoridad seccional ¿seguimos en línea Arturo? Sí 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 perfecto autoridad seccional de la provincia de la Suay de alguien que fue parte de un gobierno local entonces la sugerencia de que los lobos puedan invertir igual a Leandro Norero les hacen gente que están en la zona autoridades locales que les dicen oigan intervengan en esto porque ha habido muchas es lo que pasaba no Gustavo o sea han habido confrontaciones entre mineros entre empresas mineras que al ver esta competencia lo que trataban es de afectar a las a las a las otras a las otras empresas o pequeñas o pequeñas emprendimientos mineros y la forma que vieron es lanzándoles a los lobos para que empiecen a atosigarles pensando que con esto podían mermar a la competencia y no pasó eso lo que pasó es que los lobos se han ido empoderando más y ahora están en control según los informes de inteligencia de 20 minas directamente y están extorsionando a empresas que son dueñas de o tienen concesiones de 30 minas más y estos sableros o que que son los mineros ilegales que son parte de 40 grupos también están conectados al mando de los lobos entonces es una estructura enorme descomunal que en estos momentos yo no sé cómo va a ser el estado para enfrentarla porque además gustavo creo que hay un dato importante que mencionarle que aparentemente se estaría ya buscando una alianza entre todas las bandas criminales para enfrentar al estado Arturo esto es gravísimo lo último que nos acaba de decir pero para antes de cerrar el tema de Ponce Enríquez qué papel ha jugado en esto Valdor Bermeo el ex alcalde de Camilo Ponce Enríquez un hombre sumamente polémico además no solamente prominero sino minero pues él tiene concesiones mineras fue objeto de por lo menos dos atentados que recordamos habría sufrido atentados tanto en el año 2022 como el 2023 y siempre ha estado en la noticia qué papel juega él dentro de todo este esquema complejo de minería ilegal los lobos allí en Camilo Ponce Enríquez bueno creo que era juez y parte no es cierto cuando fue autoridad y precisamente los informes que se recabaron daban cuenta de que él estaba queriendo también cobrar por cada o sea esto tiene que investigarse tiene que corroborarse a nivel judicial que es lo que llama la atención que no se haya escalado y no hay una consecuencia y por lo tanto estas actividades criminales o gente que está vinculada al sector minero sabe que puede hacer las cosas de manera impune entonces él se estaba beneficiando y estaba tratando de alguna forma de cobrar impuestos cuando de lo que yo entiendo según los informes a otros volqueteros por ejemplo que querían sacar minerales se les cobraba se les quería cobrar un impuesto por esas operaciones entonces era todo un esquema Gustavo que realmente ha convertido a este tema de la minería ilegal sobre todo en esta fuente en esta maquinaria económica que les permite crecer a los lobos y convertirse en la banda hegemónica a nivel nacional porque ellos están presentes en más de 15 provincias de ahora mismo y ese es un problema muy grave muy grave que tiene que el gobierno enfrentarlo con la sociedad civil con los gobiernos locales articular una política mucho más integral sino no veo yo la posibilidad de poder revertir esta situación Gustavo si me permite Rosana es un tema demasiado importante para dejarlo suelto Arturo nos acaba de señalar de que hay esta especie de coordinación entre bandas para atentar solamente no quisiera dejar esto afuera porque estamos ya en los últimos segundos de esta entrevista así es Arturo justamente era la inquietud en relación a esta a esta presunción es una presunción en realidad cuánto se conoce de esta posibilidad de que las bandas se estén organizando entre ellas y que ya no sea el conflicto o el enfrentamiento entre ellas sino con el Estado ecuatoriano ahí podríamos inclusive llegar a pensar en leí algún artículo hace algunos días de experiencias en Latinoamérica de guerras civiles de presencia de paramilitares es decir la situación podría agravarse sin duda alguna sí esperemos que no o sea creo que son datos que tienen que corroborarse pero no olvidemos que las bandas los grupos criminales están siguiendo también lógicas desde la política o sea hay una conexión con la política entonces si es que se va a venir una remitida del gobierno contra todas estas organizaciones criminales se está planificando una respuesta que sea mucho más contundente y una de esas acciones podría ser el hecho de que se estén aliando todas estas bandas incluso FITO con los lobos entonces eso lo dejo ahí como un tema que tiene que corroborarse porque no tengo más que información de fuentes que están familiarizadas con este tipo de acciones pero sería o sea eso es un papel que tendría por ejemplo que hacer hacer el sistema de inteligencia verificar esto para tomar acciones inmediatas bien muchísimas gracias Arturo lamentablemente no tenemos más tiempo pero muy agradecidos por tu presencia y la importante información que has compartido con nuestros oyentes muchas gracias Gustavo un excelente día para ustedes muy amable declaraciones del licenciado Arturo Torres el editor de el portal código vidrio son las 8 horas